¿Cómo están, gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal. Esta vez de hoy vamos a abrir, bueno, voy a abrir un sobre más un sobre premium euro. Y me tocó ayer... ¿Ayer? Sí, ayer. En un sobre normal de estos me tocó a Messi y Balón de Euro. Así que tuve mucha suerte, pero no sé si hoy voy a tener mala o buena, porque ayer me tocó a Messi. Y Balón de Euro en un sobre normal, que hago abriéndolo, pero es que ya no le he explicado. Ayer me tocó a Messi y Balón de Euro en un sobre normal. Así que hoy a ver si me toca a Balón de Euro en este sobre, que creo que no, porque si no tendría la mejor suerte del mundo. Pero vamos. Y yo sabéis que tengo mucha mala suerte. Mucha mala suerte en estos sobres. Vale, vamos. Vale, entrenador de la Coruña, que creo que está jugando con las palmas. No sé. ¡Uh! Jerry Mina, del Barcelona. Ruli, guantes de oro. ¡Carvajal, supercrack! Y Gorka, el portero del Girona. Y Lucas Pérez, del... de la Coruña. Bueno, este sobre no ha estado mal, porque me ha tocado Carvajal. Carvajal, supercrack. Y Jerry Mina, nuevo fichaje. Y los dos son defensas. Así que, bueno, vamos con el premio en oro. ¡Qué misterio sabrá! ¡Qué pasará! ¡Qué misterio sabrá! Madre mía, qué canto fenomenal, ¿eh? A ver si lo puedo sacar, que es otra cosa. ¡Ay! Samu Castillejo, del Villarreal. Manu García, del... del Alavés. A ver, este es del Español. A ver, a... Darder, del Español. Ya lo he dicho. Gapa, del Eibar. Ruli, otra vez. El Apolo 3, que susto me da, por favor. ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Iniesta, balón de oro! ¡Iniesta, balón de oro! ¡Iniesta, balón de oro! ¡Iniesta, balón de oro! ¡Tres! O sea, tengo ya tres balones de oro. ¡Iniesta, balón de oro! ¿Qué me estás contando? Esto no me lo puedo estar creyendo, ¿eh? ¿Cómo tengo tanta suerte? O sea, ayer me tocó un balón de oro y hoy también. ¿En serio? ¡Iniesta, balón de oro! Vale, seguimos. La Porto, edición limitada. ¡Ay, coño, que se me ha caído! Ben Yeder, del Sevilla. Y Eric Moran, de Leganes. ¡Madre mía, chicos, que me ha tocado a Iniesta, balón de oro! ¿Dónde está? Que no lo veo. ¿Dónde está? A ver, a ver. ¡Que me ha tocado a Iniesta, balón de oro! O sea, mirad cómo mola. O sea, es que está... ¡Joder, macho! En lo que más suerte tengo es en el premio inoro. Bueno, ayer me tocó en un sobre normal a Messi, balón de oro. Pero tengo ya a Iniesta, balón de oro. ¡Ay, Iniesta, balón de oro! A ver, tengo tres balones de oro y la carta invencible. O sea, que tengo cuatro... A ver, Iniesta... A ver, tengo dos balones de oro del Barça y uno del Madrid. Y la carta invencible. A ver, vale, vale. ¡Ay, Iniesta, balón de oro, tío! Es que esto no me lo creo. Es que está muy bonito. Mirad cómo mola, mirad. Así que, bueno, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Darle like si queréis que sortee a Iniesta, balón de oro. Que no, que broma. ¿Cómo voy a sortear a un balón de oro? O sea, estaría... Loquísimo. Espera, que voy a ver qué tal soy. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Darle like por esta... O sea, por esto. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Comentos si os ha gustado. Y adiós.